Tal y como están las cosas Si ganarás dinero, no habría problema ¿Para qué comprarte un piso? Y un piso en Madrid vale más que mil mujeres Si puedes heredarlo ¿Tú quieres que me case con la vieja y esperemos a que se muera? La primera película escrita por Rafael Azcona ¿Cuántas habitaciones eres tú que tienes? José Luis López Vázquez Me caso y la mato Mari Carrillo Lo mejor es que me tira el meta El pisito